Muy buena gente y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio de Good of War Primero de todo, gracias por este comentario, por ver los vídeos y por suscribirse acá Vamos a ver gente, tenemos que ir por aquí, ¿vale? Tenemos que entregar la piedra Venga, vamos a entregar la piedra ¡Fabuloso! Estas manchas son raras Los ladrones le aplastaron con ella la cara a otro ladrón ¡Perfecto! Toma, por las molestias Legendario, pongo de hacha, por ayuda de abajo a obtener una carga de salud Vale Vale Mejora de la hacha leviotan Mejora de la hacha leviotan Se me había olvidado, ojo Toma de hacha Mirar este Claro, pero si pongo este, pierdo el otro Entiendo La situación es salir afuera Creo que por aquí Mimir ¿Puedes seguir con la historia de antes? ¿No era Surtur el bravo? Claro Hemos hablado mucho de gigantes de hielo Es hora de que hablemos del gigante de fuego más fiero Cuando Mimir emergió del Kinnungagab Surtur fue el siguiente Surgió de Muspelheim, el reino del fuego Trajo calor al joven universo Y creó el sol a partir de su llama primordial Pero vamos a hablar de la espada llameante ¿De acuerdo? Surtur el bravo forzó su espada llameante con un único propósito Abrazar a Asgard cuando llegue el Ragnarok Su destino es caer a manos de Thor y Odin Pero al hacerlo Asestará el golpe que reducirá su reino a cenizas Y de esa destrucción No podrá renacer Hasta entonces Espera solo en Muspelheim Sin dormir jamás Siempre afilando su espada llameante El bravo y generoso Surtur Sabe que vive para morir Todo porque ha elegido servir a un gran ciclo Mucho mayor que él mismo Cuando asumimos nuestro propósito con paciencia y sacrificio Nos aseguramos de que llegará nuestro día ¿Sabes qué? Te la contaré luego Esta zona Cuidado donde hay un pájaro Si no se va volando Está cerrando en buen estado Vale, mucho cuidado con esto Porque Por eso Por eso hay mucho cuidado Vamos Madre de Dios Habéis visto la que me ha liado Cuando quieras Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto No 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 me ha matado De milagros De milagros no me ha matado Provo de reino Provo de reino Y ahora ¿Esto en serio? Este ya me mata No entiendo No No A ver si va para el chico Pero si no me mata Vamos 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 Vale Bueno, si tengo toda la energía ya me lo cargo. O eso, espero. Voy a empezar con toda la energía. Venga. ¡No! ¡Bueno! Se va a entrar. ¡Venga! ¡Venga! Más mazazo que es, que hace, eh. Vale. Ni que lo diga, vamos. Que no las hay, ¿no? No puedo traducir esto sin tener toda la clave. Bueno, pues vámonos de aquí. Por donde hemos venido. ¡No! 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 Condanada del Rey. Venga. Algo nuevo por aquí. Nos falta la llave, gente. Vale. Nos falta la llave. Bueno, pues nos vamos de aquí. Pero vamos, que ya sabemos dónde está. Aquí adentro. Dónde está la serpiente. Vale, parece ser que tenemos que ir... Vale, habilidades. Esta la tenemos toda. Venga, vamos a hacer esto. Tenemos mucho, así que no me importa. Estamos bien petaísimos de todo. Vamos. 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 Realmente no sé dónde tenemos que ir. Vamos a ver. Vamos. 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 Esa cueva ha estado. Vamos. 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 que no tiene desperdicio, vamos vale, una puerta otra llave, vale, gente, otra llave ya tenemos dos sitios por descubrir, dos sitios de llave vamos a ver pues nada, vámonos de aquí a ver esa historia de antes iba a contarte la historia de Ruhnir el peleón la historia real Ruhnir nació sin cabeza ni corazón por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra era fuerte, desde luego pero también muy simplón Odín se lo encontró por Midgar un día y le pareció tan gracioso tan inofensivo y tan crédulo que lo invitó a su palacio en Asgard una vez allí emborrachó a Ruhnir a base de hidromiel y le animó a que hiciese toda clase de bufonadas para divertir a la corte vi en persona reír a los Aesir mientras Ruhnir, escudo en mano decía que nos mataría a todos y se llevaría a nuestras mujeres a Jotunheim entonces apareció Thor y no se reía en absoluto miró al borracho de piedra y le dio un golpe tan fuerte con Mjol la cámara de ti la cámara de ti la cerradura mágica la cámara de ti el cincel si, tranquilo y no se reía en absoluto la cámara de ti el cincel Bueno, está. Explora la cámara. Interior del puente de Tyr. Incluso los gigantes. Fue el único al que concedieron el don de su visión especial, aparte de mí. Eh, ¿habrán dejado los gigantes un tríptico sobre mí también? Maquis era tú. ¿Ya está? No puede ser. No lo entiendo. No te lo llamas mal a aprender, venga. No puede ser. Atreus. Venga. Sabes hablarlo. No será tan difícil leerlo. Yo ya sé leer, chico. Pero no esta lengua. Ya tienes la mitad hecha. Bueno, las runas representan cosas distintas. Dioses. Animales. Y otras... Oh, voy muy rápido. Lo siento. No es eso. No hueles a algo. Espero que no sea una Valkiria. Huele a... Hombre, lo arruinaste todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero joder. Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está. Seré el asunto de reír. ¿Pero eres este pato? Nadie se renda de mí. ¡No! ¡Bruma! ¡Rentocere! Si eres tonto, ¿se lo debes a tu padre o a tu madre? ¿Es estúpida y fea? ¡Cállate! Tú no sabes nada sobre mi madre. Eso es cierto. Pero a ti voy a conocerte muy bien. Porque vas a ser mi nuevo hermano. Y eso será en cuanto más que a tu padre. ¡Basta ya! No me lo puedo creer. ¡Vaya! Parece que lo he roto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Retocere! Esto no ha acabado. Y se va. Pide ayuda a Freya ¿Será aquí? Usa la barca, Freya no está lejos Vale, no les quería coger eso El ojo de Odín está sobre ti, hermano Y más desde que decidiste matar a los suyos Pero no podrá verte en el bosque de Freya Es lo mejor que podemos hacer Si alguien puede curarlo No es seña ¿Qué le está pasando? He visto que los mortales Los conflictos mentales se expresan como afecciones físicas Nunca lo vi en un dios Pero en un dios que se cree mortal Solo puedo imaginar Ya casi estamos Vamos, vamos Tranquilo, te podrá ver ¿Alguien llamó a la serpiente? Sí ¿Qué le está pasando? La fiebre aumenta Está temblando Es grave Hay que apresurarse Claro, alguien ha llamado a la serpiente Y esto se pone así Vamos a acordar ¡Fueyo! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa ¡Vete de aquí! ¡El chico está enfermo! ¡Fueyo! ¡Ayúdalo! ¡Esta no es una enfermedad corriente! ¡Es su verdadera naturaleza! ¡Tu naturaleza! ¡Que luta en su eternidad! ¡El chico! ¡El chico! ¡Dios! Chavales, chicos Es un dios ¡Ojo! Chavales, chavales, chavales Yo le he hecho esto ¿Le ayudarás? Por supuesto Hay un ingrediente Que solo puede encontrarse en Helgai El guardián del puente de los condenados Quiero su corazón ¿El reino de los muertos? ¿Lo conoces? Este no Es una tierra con un frío inclemente En ella los fuegos no arden Y ni siquiera la magia de los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada será inmóvil Necesitarás otra cosa ¿Otra cosa? Tengo que volver a casa Y destapar un pasado Que juré No desenterrar No importa quién fueras antes Este niño no es tu pasado Es tu hijo Y ahora necesita a su padre Esta runa abre el puente a Helgai Cuando estés allí No debes cruzar el puente de los condenados Bajo ninguna circunstancia No hay vuelta atrás ¿Entendido? Chico Emili Apresúrate En el jardín hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala Vuelve a casa A tu pasado Haz lo que necesites hacer Pero debes traerme El corazón del guardián Y tu hijo vivirá Ahora Mi H no sirve de nada ahí Gente La última vez que hablamos Estuve No Haces muy bien En desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre Una promesa de su madre Chaval Usa la barca de Freya Para volver a casa La enfermedad Tenía que ser en Helheim ¿Estás bien hermano? Haré lo que sea necesario Déjame Como desees No sé si por aquí Había otra Otra puerta Así Misteriosa Tal vez No, no podemos hacer nada Porque creo que Vamos por aquí Vale, no podemos hacer nada Tenemos que irnos aquí Que va Solo no reman ni nada Creo que va a coger los puños Gente Otra Otra arma Aló Señor Sal a la madre ¿No? Espectacular Espectacular Cinematica ¿No sal de mi cabeza? La barca La barca va solo Pero solo No sal de mi cabeza 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 mirad la piedra azul vale aquí ya se para todo la barca entiendo cuidado detrás de ti para y 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 O sea, puedo cambiar el arma, ojo, para aquí. Tengo que ir aquí, ¿no? ¿Qué pasa? No me deja. Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quiero sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias. Bueno, ya sabes dónde estoy. Y, por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea, eso, me delato. A ver dónde está la puerta. Madre mía, chaval. Venga. Vale. Puño de espada de madera basta. Aquí está la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Apestas a magia extranjera? Por los bajos de la abuela. ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo. Mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas... Son muy especiales. La quiere retocar. Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. No. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí... ...es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. Esto es serio. Te estaré vigilando. Pomo de espadas. Espada del caos. Encantamiento. Símbolo de amenaza. Vale. Vamos a comprar esto. Subnudimos la cor... Poder. Lo único también. Lo subo de forma permanente. Piedras. Piedra magia que resucita Grato con la ira completa. Y una pequeña cantidad de salud. Cuando Grato muera para que a todo el resucito vuelva al combate. Solo se puede llevar una piel de resurrección. Eh... Vale. Recursos. Escama intacta. Vale. Trozo de escama. Vale. ¿Por qué no? Venga. ¿Por qué no gente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos uno. Para viajar a Helheim. Estará desbloqueada en la mesa. Helheim. ¿Oa? Lo ha conseguido. Lo estamos listando. Que bueno, las dos armas, tío. Alcanza el guardián del puente. Que bueno, las dos armas, tío. Espero que las espadas funcionen. Tiene que funcionar, eh. Una de cinco. Una reliquia familiar. No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Helheim. Buscamos al guardián encargado de la admisión. Sigue por ese puente. Nos llevará hasta él. Sabes, esperaba no tener que volver a ver este lugar. Buscamos al puente de los espadas para quemar el arbusto de Hel que bloquea el camino. Estupendo. 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 Vamos A ver, no me deja cogerlo porque hay gente aquí A ver si ahora me deja cogerlo Aquí solo debería haber muertos y recientes Hay demasiados La puerta debe de estar cerrada Y si lo está, será cierto El infierno está lleno Sin las Valkirias para seleccionarlos El infierno está sobrepasado Cerrado Ahora que Venga, vamos Me encanta este juego Puedo coger por aquí Que no hay nada O por aquí Pues bueno gente Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Gracias por ver los vídeos y suscribirse al canal Hasta luego